Muchas gracias a nuestro amigo Bradley por mostrarnos su increíble habilidad para soldar. También deberíamos despedirnos, ¿no, tío pequeño? ¡Ay, pero señorita, señorita Honey Kim! ¡Sara una canción más, por favor! ¡Ah, está bien, tío pequeño, otra canción! De los amigos hoy aprendí, más ya me debo despedir. Adiós, adiós, de Honey y tío pequeño. ¡Te quiero, tío pequeño! ¡Te querré para siempre! No te atrevas a olvidarlo.